¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que salir todo de su cuadro? Sí, está leyendo ahorita la pantalla. ¡Suscríbete! 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 ¡No, Matejito! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡No, vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pasa cuando tenemos este dibujo! ¿Quién va a salir ahí? ¡Que salga la mano! ¡Para que la mano no! ¡Ahí! ¡Echo! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡El que dice open problem! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y vamos a ver quién aparece! ¡Ah! ¡¿Quién está ahí?! ¡Ahí dale click en la foto! ¡A ver! ¡Puedes hacerlo! ¡En la foto! ¡Dale doble click! ¡Wow! ¡A ver! ¿Quién está ahí? ¡Háganle más grande así! ¡Exacto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¿Quién estaba ahí? ¡A ver! ¿Te encuentras Amelie? ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Aaah! 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 ¡Wow! ¡Miren! ¡Suban! ¡Suban! ¡Para que sigan viendo sus fotos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Despacito! ¡Solo uno! ¡Porque si no! ¡No puedes! ¡Miren! ¡Eso les respeto! ¡El video! ¡Ve! ¡Miren el video! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahorita nos vamos a regresar a su clase! ¡Ja ja ja! ¡No por qué son niños grandes! ¡Pero podemos seguir trabajando y nos seguimos viendo! ¡Miren! ¡Como está ahí! ¿Cómo se carga el video? ¡No vamos a recreo! ¡No vamos a la secundaria! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Tic! ¡Ahí está el poli poli! ¡Sube! ¡Súbele! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue viendo las fotos! ¡Súbele! ¡Súbele Mateo! ¡Súbele! 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 ¡Eso! Bien, para arriba, para arriba vale ¿Qué pasó con el video? Mira, ¿quién nomás estaba ahí? Déjame ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡No vale! ¡Ese! ¡Esto es la Amelia! ¡No me gusta! ¡No me dejan ver! ¡Ahí está! ¡Aquí está tú! ¡Ah, perdón! Gracias por ver el video.